Dejémoslo claro, ningún vehículo híbrido de Toyota acelera por sí solo. Después de analizar en profundidad los casos en los que ha existido colisión con los vehículos híbridos de Toyota, se ha llegado a la conclusión de que el 100% de los casos ha sido un error humano. Veámoslo. El error principal es el no estar habituado a conducir un vehículo automático. Siempre que pongamos la palanca en posición D, el vehículo iniciará la marcha de forma suave y nunca de forma brusca ni a gran velocidad. Esta posición D es la equivalente a cuando nosotros metemos primera en nuestro vehículo manual y soltamos el embrague poco a poco sin pisar el acelerador. La posición del pie izquierdo es importante en la conducción del vehículo automático, ya que debe permanecer siempre reposado en el paso de rueda, siendo nuestro pie derecho el que se encargue de acelerar y frenar en nuestra conducción diaria. En los casos accidentados, los conductores han pisado el acelerador a fondo pensando erróneamente que frenaban a fondo, al creer que el coche aceleraba por sí solo. Para comprobar los casos accidentados, en los modelos más modernos, Toyota cuenta con un sistema de seguridad que registra todas aquellas acciones anormales al volante, así como los datos previos a una colisión. El sistema recoge datos como qué pedal estamos presionando, con qué recorrido o qué cambios de posición de la palanca estamos realizando. Si detecta acciones anormales, como presionar el pedal del freno y acelerar a la vez, presionar el acelerador a fondo durante mucho tiempo o realizar giros demasiado bruscos, el sistema registrará los datos de conducción. Este sistema permite a Toyota comprobar por qué se ha producido el accidente y ver las reacciones del vehículo. Si quieres saber cómo conducir un híbrido de Toyota, visita nuestro vídeo de conducción híbrida y disfruta de la conducción más cómoda eficiente del mercado.